Pero quizás trabajar en prevención no es muy rentable políticamente. Fueron las palabras con las que el decano del Colegio de Ingenieros de la Libertad describió el poco interés de las autoridades locales ante la ausencia de gran parte de ellos en el desarrollo del primer encuentro macro-regional en Trujillo, mientras que el evento donde se habló de gestión de riesgos y desastres era aprovechado por representantes de otras regiones del país. Los alcaldes de la ciudad brillaron por su ausencia. Es momento de actuar, ya no es momento de ser reactivos, hay que ser correctivos y proactivos. Me hubiera gustado de tener más autoridades locales en este encuentro. Han venido pocas, es una preocupación, porque esto nosotros como Colegio de Ingenieros es para ellos, para las instituciones públicas, para que conozcan, porque sabemos que las debilidades que tienen son en sus áreas de defensa civil. Hay falta conocimiento y capacidades. Y si no se preparan, no conocen el aporte que estamos dando como Colegio de Ingenieros, ¿cómo van a intervenir? ¿Cómo van a trabajar? Para Daniel Gamboa, como decano del Colegio Profesional, muchas autoridades exigen la designación de presupuestos luego de que los fenómenos naturales afectan la ciudad. Sin embargo, en sus manos también estuvo la responsabilidad de reducir los daños. Las autoridades tienen que entender que trabajar en prevención significa salvar vidas, significa porque cuando sucede el hecho, todos quieren los recursos. Ahorita ya deberían estar haciendo sus expedientes, deberían estar haciendo sus fichas. Hay un organismo que se llama Fondes, donde tú le alcanzas y te puede financiar, que es parte del Estado en el tema de gestión de riesgos. Pero si no trabajo, no me ayudan a plantear ese tipo de proyectos, y soy indiferente cuando sucede. Y ya te están diciendo, el otro año va a haber fenómenos del niño. Haz tus acciones, haz tus actividades y no haces nada. O sea, ¿qué podríamos decir el no? En la sala de conferencias, funcionarios de algunas municipalidades y hasta miembros del Consejo Regional estuvieron presentes. Sin embargo, nadie más presentó interés. Aún queda una fecha para participar de las ponencias, que cuentan con la asistencia de especialistas y miembros de instituciones de Estado que hacen uso de la tecnología para monitorear diferentes zonas del país. Se espera que alguna autoridad reflexione y se preocupe por los ciudadanos que lo eligieron.